Saludos, pues seguimos con joyas de videojuegos, en este caso seguimos con la letra D, la sílaba D, y si bien este juego no empieza con la letra D, empieza con la palabra D, D-D-T-H-E, o sea, esta merengue está aquí, pues está dentro de la palabra, del alfabeto con la letra D, está dentro de la colección, ahí, anexado, adjuntado, indexado, con la letra D, porque esto no vale, D-Division o D-Division-D, así viene en mi base de datos, pero bueno, D-Division, o me gusta a mí decirle D-Division, la D-Division, D-Division es un juegazazo, a lo mejor hay muchas críticas del videojuego, porque sí, cuando salió tuvo muchísimas críticas, de hecho, la primera semana, las primeras semanas que salió el juego era muy criticado, porque había que hacer filas virtuales y cosas así que eran, pues tontas, ya después se corrigieron esas cosas, y fue cuando yo entré, que por cierto, voy a aclarar un punto, hay muchas críticas que tengo del videojuego, pero para mí este fue uno de los mejores videojuegos de la generación, de la de Xbox One o PlayStation 4, porque fue uno de esos juegos que jugué con mis cuates, pero bueno, ahorita voy a contarles un poquito acerca de eso, lanzado el 8 de marzo del 2016, las primeras semanas, insisto, tuvo muy malas críticas por la forma en que se jugaba, después se corrigieron, desarrollado por Massive Entertainment, que después ya hicieron otras cosas parecidas a esto, pero creo que su mejor trabajo, desde mi perspectiva, es The Division, este, y publicado por Ubisoft. ¿De qué trata el videojuego? Bueno, esta es la versión de Xbox One, como se pueden dar cuenta, es evidente, el juego trata sobre una pandemia, valga la maldita redundancia, ¿verdad? Para tratar de una pandemia, bueno, una infección más que una pandemia, bueno, una infección con posibilidad pandémica, que es lanzada en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en donde un grupo terrorista lo que hace es contaminar billetes, vean la maldad en sus ojos, contaminar billetes justamente en el Black Friday. Entonces, cuando es el momento en el más intercambio de billetes, pues termina esparciéndose una enfermedad virulenta que mata a muchas personas, que ponen en cuarentena a toda la ciudad de Nueva York y a gran parte del país. Y entonces, para tratar de solucionar un poco el problema que viene ahí dentro de la violencia, el abandono de las ciudades y detener a estos terroristas que trataron de desarticular el gobierno de los Estados Unidos, mandan a una serie de agentes, que es la división, The Division, en donde son personas, entre comillas, normales, agentes que están encubiertos como civiles y pues que ya en un momento de ley marcial en la ciudad de Nueva York, tratarán de controlar los espacios y recuperando los espacios para restablecer el gobierno de los Estados Unidos. Parecería imposible, pero parecería ficción, pero miren que cercanos a la realidad estuvimos, no a ese grado, pero sí a la parte pandémica. El juego se juega, puedes jugarlo de forma individual o puedes jugarlo con un escuadrón hasta, me parece que hasta de cuatro personas, o sea, tú y otros tres amigos. Y eso, créanme, que lo hace mucho, muy divertido el videojuego. Es un shooter, es un RPG, bueno, un action RPG, porque más o menos si estás jugando roles en tercera persona, puedes ir haciendo a tu personaje, roleándolo un poco, comprándole ciertas habilidades. Puedes comprar, de hecho, todas las habilidades, pero no puedes ocuparlas todas en el campo, tienes que ir eligiendo. Y eso hace un juego con una gran, gran rejugabilidad, rejugabilidad, perdón, porque puedes estar jugando en tus sesiones, puedes irte a la sesión de alguien más para subirlo de nivel, etc, etc. Pero bueno, en fin. Cuando este juego salió, insisto, fue muy mal recibido, pero después fueron corrigiendo los errores conforme iba pasando muy a lo Ubisoft. Y la verdad es que les quedó un juego altamente recomendable, muy entretenido para jugar en el multiplayer en línea. Yo lo jugaba con otros tres amigos, de hecho, la versión, el video que están viendo tiene baja calidad, está en 380 o 380, porque es el juego que nosotros grabamos, o sea, somos nosotros jugando. Y créanme que fueran, eran unas sesiones increíbles todavía. Hace algún tiempo todavía volvimos a The Division 2. Guadalupe Leija y un servidor, pero ya la verdad es que la emoción no era tan buena. Ya hablaré de The Division 2 en el próximo video, posiblemente, que bajó un poco sus bonos, el The Division 2. Pero este es muy bueno. De hecho, casi, casi puedo decir que está ambientada la ciudad de Nueva York casi uno a uno. Sí hay algunas cosas que cambian. Evidentemente no es el mapa correcto, pero, digo, tengo la fortuna de conocer Nueva York, de haber estado y caminado bastante tiempo por esas calles y sí reconocía los espacios, sí podía ir a los lugares. Sí faltaban dos, tres callecitas, pero sí reconocía muchos de los espacios que vienen ahí en la ciudad de Nueva York, en el juego, sí estaban prácticamente uno en uno en la... Bueno, no es Nueva York, es solamente Manhattan y cierta parte de Manhattan que lo hacían muy interesante. Creo que ese mapa es el que mejor se vio. O sea, comparado con The Division 2, que es en Washington, no conozco Washington, nunca he estado en Washington, pero no me gustó el mapa de Washington. Ah, por cierto, otra cosa, ambientado en Navidad. O sea, se supone que viene el Black Friday y esto es ya entre diciembre y enero en donde está nevada o con frío la ciudad y eso lo hace también una estética fabulosa de la ciudad de Nueva York. Creo que no me cansaré de decir que es uno de mis juegos favoritos de la generación y lo recomiendo todavía a la fecha, lo recomiendo, pero lo recomiendo mucho sobre todo si lo juegan con amigos. De hecho, este juego ya tiene unos precios ridículos, de repente lo he visto hasta en 50 pesos, pero bueno, ahorita hablaremos de precio. Altamente recomendable, lo jugué, lo acabé y le metí muchísimas horas jugando con los cuates y creo que ese es un gran aliciente para ello. Por cierto, desde mi perspectiva, vale más la pena jugar con amigos real de la realidad que llevas al videojuego que tenerlos en el videojuego, pero eso puede cambiar mucho. Yo casi no hago amigos o nunca he hecho amigos en los videojuegos. Más bien, mis amigos de la realidad jugando en videojuegos es una verdadera chulada. Pero bueno, hablemos de precios de este videojuego. Insisto, es un juego ya muy, muy barato. El juego loose está en 3 dólares con 40 centavos. El juego completo, que sería como este caso, en 4 con 70. Y el juego nuevo, 6.32. Es un juego que se ha devaluado demasiado. Y que el día que hicieron servidores, pues solamente va a quedar el recuerdo de lo que fue Division. Hay una gran crítica, por cierto, que le tienen a The Division y que yo también me uno. Que al ser un juego de disparos real, pues como que sí debería de ser real la manera en que afecta los disparos en los personajes. Y pues para hacerlo entretenido, pues hicieron como... O sea, a los malos o a ti mismo, pues te tienes que dar muchos tiros para poder eliminarlos, ¿no? Entonces es como medio... O sea, como que le rompe un poco la fantasía. Me acuerdo que salió casi a la par con Destiny. Y que por cierto Destiny lo tengo en formato digital. No lo tengo en formato físico. Por eso no apareció acá en la lista. Y Destiny tenía el mismo detalle. Nada más que como eran seres extraterrestres, pues nadie se quejó. Y acá sí, porque pues él quiere ser real. Pues ser real, ¿no? En todos los aspectos. Se lo corrigieron un poco para Division 2, pero tampoco. Tampoco lo acabaron de afinar. En cuanto a precios de este videojuego, insisto, por ahí lo pueden encontrar en varias plataformas, entre ellas Mercado Libre o Amazon incluso todavía. Precios ridículos como $600 pesos, pero también de repente baja muchísimo el precio. El 2 es el que más fácil van a encontrar. Fácil abajo de los $300 pesos. Pero este juego deberían de estarlo comprando entre $100 y $300 pesos. Y creo yo que vale la pena. Y yo voy a insistir en eso. A mí me gusta más este que el 2. Entonces yo le recomiendo más este que el segundo. Insisto, no es también, insisto en eso, no es un juego caro. No es un juego por el cual tengan que pagar mucho aunque lo compran nuevo. Yo le recomiendo que se junten con un amigo, con un par de amigos, con tres amigos máximo. Que se compren, agarren una oferta, que se lo compren y lo jueguen todos juntos como hermanos. O sea, que traten de encontrarlo, no sé, en $200 pesos, $300 pesos o menos, evidentemente. Se lo compren entre todos, sean felices. Y por lo que uno se compre un juego nuevo, cómprense varios de Division y juéguenlo. Y la verdad es que, desde mi perspectiva, si les gustan los shooters, se van a divertir. Es un juego muy bueno para jugar de varios. Tú solo es entretenido, pero el nivel de diversión aumenta, se potencia cuando estás jugando con tus amigos. Pero bueno, hasta aquí este video muy recomendable. Insisto, yo recomiendo demasiado de Division. Muchas gracias por ver este video, por seguir acá. Recordándonos, seguimos en la letra D, la sílaba D y seguiremos avanzando. Muchas gracias por haber visto el video. Nos escuchamos en el próximo y adiós.